Buenas tardes nuevamente aqui esta este otro video de este otro tajito de borregas la mayoria de la clase dorper estas ya son borregas paridas con una y dos corderitos cada una y tambien cargadas nuevamente tambien las podemos vender como te interesen paridas o simplemente cargadas desde una hasta todo el tajo contamos con este gran semental de la raza dorper tambien el cual da muy buenas crias como se puede ver y tambien estan disponibles todas a la venta te puedes comunicar con nosotros al 33 14 30 28 37 y si te interesa crear tu propio negocio iniciando con este gran pie de cria pues esta es la oportunidad saludos y buenas tardes de la venta de la venta de la venta